Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Verónica Faría con su pronóstico del tiempo y quiero iniciar con el satélite y radar nacional para mostrarle ese sistema de tormentas que estuvo azotando la ciudad de Oklahoma el día de ayer. Denver está dirigiéndose hacia el este y azotando áreas de Texas, Little Rock, Memphis y tendremos un tiempo severo en esa zona para el resto de los días por su parte acá en Denver cielos mayormente nublados y tendremos posibilidad de lluvias esta tarde. Las máximas y mínimas 67 grados en Denver mínima de 45, en Brighton 67 mínima de 45 grados, igualmente al oeste del estado en Fraser 50 grados mínima de 30, en Longmont 67 mínima de 42 y para Fort Collins 67 mínima de 43 grados. Para su pronóstico ha extendido amigos el miércoles 75 grados mínima de 45 y para el jueves en los 72 grados. Regresamos.